Eso se debe de que en diciembre nosotros promovimos la asamblea, el 16 de diciembre la asamblea se convierte en colegiado y destituimos a Romero del Char por violar los estatutos y la constitución y se dirigió el nuevo comité de cultivo nacional con un servidor en cabeza. Pero también en este mes Romero el Char promovió un amparo porque revocaron su toma de nota en su última reelección. ¿Qué hay con esto? La última reelección que él hizo, el señor de la República, hasta el 2024 se la revocaron porque fue totalmente fraudulenta. En los estatutos no tienen derecho a una reelección y en esta última era su última reelección. En la convocatoria para la elección del nuevo comité nacional debe ser 90 días con anticipación y él se religió con 11 de anticipación. Si tiene antecedentes penales, ha optado como prisión o de reprensión, no puede representar a los trabajadores. Finalmente, eso fue lo que pasó, pero también él se religió, como usted lo habrá visto, era senador de la República. Ahí viola el artículo 62 de la Constitución. Él dice que al momento puede estar con un legislador en automático, renuncia a cualquier perfección económica de una entidad pública o dualidad de funciones. Y viola la Constitución, viola los estatutos, viola la ley federal de trabajo. Por eso le revocaron su toma de nota. En diciembre, o bien, a promover amparo por esa revocación y en febrero se resolvió en contra de él. Entonces, por situaciones de negociación, yo no lo explico por qué, él siguió administrando el contrato colectivo que existe entre el tema y el sindicato y la autoridad colectiva que le siguió dando la atención, así no sabemos por qué. Entonces, no hay necesidad de renuncia porque él dejó de ser secretario de la edad hasta el 31 de diciembre del 2018. Ok. Ok.